Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo, si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar, porque yo sé que un día de estos va a pasar Tengo fe, que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro, bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver, porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Y eso es, Grupo Ronder Y qué personajes Yayay Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces De todas las risas y de todas las estupideces Luego del sexo me pedía que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubí morocha El viernes pa' la cheta, sábado pa' la rocha Nada me llena como vos, ma' vale Me siento vacío aunque tengo una pared Pero mejor vete, que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby, te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Baby, Juanchito Retorpa Dice Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es sabio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ya no vuelvas Vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lugra la conga Y que perdona Y es Las manitos De arrea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Violento Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas Bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo Violento Y si pone en reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo Que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, rento B-M-L Rompiendo Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte y yo no quiero Oh, no, por favor Ven mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Junta Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Y eso! La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Dejarte y yo no quiero Por favor, mírame Mi sentencia soy Hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarme en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas Arriba, arriba Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas 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 Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte Con putito No sé qué hacer Es cuanto único que hago Es pensar en ti Este corazón Al visto Va llamándome Y te vas Y en mi mente Está claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que ahora te falta Tu cariño Y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba Arriba, arriba Tucio, mi corazón ¡Eso! Las manitos Arriba, arriba, arriba ¡Onta! ¡Y se va Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un BGM Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta jugar Y antes era sexo daily Con los Shetini Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trens Son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Tantas promesas Que se apagan hoy Y no sabemos Ni el porqué Porque el amor Se está muriéndolo Tras el portón De aquel café Tantas parejas Que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores Se reencuentran hoy En todas las canciones Y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y se abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Si quería Y yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de escarabar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y yo quería Si quería Si quería Tantas momentos Que se extrañan hoy Tu olor, tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es Y así es el amor Más no lo entiendo No lo acepto No lo acepto Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Casi abrazándote Casi abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Y yo quería Si quería Si quería Si quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Si quería Tantas parejas Que se aman Yo esta noche Siento amor Cristian Castro Con nosotros Fuerte los aplausos Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Y si no me amas Es mejor Martín Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría Jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Es para siempre Miren sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Me dijiste una vez Menosí de creer Cómo me duele perderte Me resignar y olvídate Porque me fallaste Cumbia Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Para ti Desde hace tiempo Ya nada Es igual Tú eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría Jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Le voy De ti Y esta vez Para siempre Miren sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Me dijiste una vez Pero sin te creer Cómo me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste 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 Corazón Como siempre Bueno, cada Ey La de Elio Jefe Una mano en el cuaderno ¡Mano arriba! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos arreglar La situación ¿Cómo dice? Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo En mi fantasía Y todos juntos Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé Como quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo En mis fantasías Y todos juntos Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Prenda una seca Estoy ready pa' janguear Estoy buscando una nena Que hoy la quiera zambiar Yo estoy puesto pa' quedar Ella puesta pa' beber Después del boliche Sé lo que va a suceder Y en el baile Con tu amiga Estás bailando en el aire Esa noche yo quiero Que la pasemos bien Olvídate de él Solo ven, bebé Solo ven, ven Ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos A mí tu totito Me pones bien loquito El panty me loquito Te voy a mostrar Lo que es estar Con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos Es que tu totito Me pones loquito El panty me loquito Te voy a enseñar Lo que sabes ser un turrito Hoy en el teló Te lo pongo Y mañana te lo sas Se lo hago despacito Y se pone mismo sano Algo tasa a taza Cada cual a su casa Mami, si quieres repetir Agenda en mi guasa Ninguno que te hace docer No soy un churro Pero a ti te acorre torcer Conozco todas tus debilidades Tú mi habilidades Sabes que no es la única Porque la digo a mí Como le abre los paraguas Porque ahora no llueve en la diabla Pero sos peligrosa con tus labios Yo sé que quieres conocer El placer Ver para creer Me dijo y le dije Solo ven Ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos A mí tu totito Me pones bien loquito El panty me loquito Te voy a mostrar lo que sé Estar con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos Es que tu totito Me pones loquito El panty me loquito Te voy a enseñar Lo que sabes ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama A los gritos Ella me dice Que lo quiere sentir Que no puede pararte Y quemir Tranqui que yo voy por ti Porque hoy será mi Julieta Y yo soy tu Romeo Esa noche cumpliré Todos tus deseos Olvídate aquel feo Pero si a la mecha Te quiero subir Baby, si subí a la mecha Lo siento Te voy a hacer el amor En el asiento Tu novio durmió En la siesta Lo lamento No va a comparar A un bebé Con un vento Con mi cuatrocientos Así que ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos A mí tu totito Me pones bien loquito El panty me loquito Te voy a mostrar Lo que sé Estar con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza Apagamos los foquitos Es que tu totito Me pones loquito El panty me loquito Te voy a enseñar Lo que sé Es ser un turrito Un turrito Que te va a poner En la cama Lo grito Me pones loquito Me pones loquito Me pones loquito Quiero creer Quiero creer Quiero creer Llevarte a un lugar Llevarte a un lugar En donde no haya testigo Por la noche Ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero estés feliz Es como cuando estabas conmigo Quiero volverte a ver Por ti estoy borracho Con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Y cuando estás borracha Me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Como yo lo estoy tan bien Como yo lo estoy tan bien Ay Te mandamos cumbia, perro Lugra Rangue los controles La tela M Crusher ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Oh 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 Desarme esas marijas, no cruces esa puerta Ven, siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién Arriba esa mano, sube, 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 sí, sí, sí No te dejes llevar, con todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas marijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des, no, no Sube, sube, sube Arriba, vamos Señor, sube Sube, sube, sube Y eres el vacío Por todo lo vivido Por alguien que ni sé quién eres Por hacerle lots Por Dios No, no, no te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal ¿Verdad? Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Jesús en el mundo, mi amor, mi paz Desarmar esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Desarmar esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Sin el mundo, desarmar esas valijas Lucas Udo Un nuevo integral de la familia Kona Así es La temperatura que va aumentando El sudor y el calor se van encontrando Una conexión salvaje está volando Dentro de la habitación nos estamos quemando Será que eso es lo que estaba buscando Será que eso es lo que estaba esperando Pero ahora que me puse al tanto Soy yo el que se pone al mando Y yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé de todas sus poses favoritas Sé de todas sus poses favoritas Cuando se excita y cuando me grita La picheta te queda guachita Ana Turrita está bien bonita Que no importa lo que diga la gente Que patamos en el barrio aquí no pasa na' Sé que tengo pinta de delincuente Pero tranqui que el corazón no te voy a robar No te voy a robar, no te haga robar mamacita Déjate llevar No te voy a robar, no te haga robar mamacita ¿Por qué? Ya sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé de todas sus poses favoritas Yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé de todas sus poses favoritas Sé de todas sus poses favoritas Y que le gusta el roce Ella a mí también me conoce Sabe que soy el que la pone a temblar El que la pone en cuatro patas Mientras fuma y se arrebata Antes era una santa Ahora es tremenda santa A mí le gusta el pariseo La noche de perreo El farantuleo Por eso anda conmigo ahora Bien rápido se pasan las horas Las horas que yo paso contigo Por todas las cosas que sé Yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé de todas sus poses favoritas Yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé de todas sus poses favoritas Sé de todas sus poses favoritas Sé de todas sus poses favoritas ¿Quién va a ser? El villano más Fl Sahm … El villano Mami Fontana Ha 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 Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo, me doy el aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento, a mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar y al despertarme tu abrigo Y gooooooo Sonando en vivo desde lo mas alto de Concepción del Uruguay entre ríos Que los personajes armando una mas por el cuaderno, mano arriba Así es la ley, hay un ángel hecho para mi Te conocí, te conocí, el tiempo se me fue, tal como llego Te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rayas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Mano arriba, Mano arriba Concepción del Uruguay Que los personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres el ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya 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 vamos ¡Escucha! Nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré Y no será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Quise, le vi escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise entrar con un nervoso Tal vez no fui el mejor hombre que soñaste Pero te di más de lo que te imaginaste Dice que el corazón te llora pero sigue conmigo No se perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que esa misteria pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Bueno, Maxi Bueno, Gus Muchas gracias, fuertes el aplauso para mí Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Agarra el phone, te pego en tus vasos ¿Qué pintas son ahí? Te invito a un novazo Qué linda que estás Me va de un bobazo Si llego a besar todo ese cuerpazo Paso, paso, paso Paso, paso, paso Olvida a tu novio, el del nazo, nazo Ya quiero vivir, él le encontró nazo Pero ya me rejatejé Se pone loca si la tocó Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La vingas es ojo por ojo Te pones loca si la tocó Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La vingas es ojo por ojo Yo te tiro un watch y tú me dices por dónde Ya me imagino lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces, tú la mojas, yo el conde En la cama vas a ver que yo soy tu hombre Deja al otro bobo que no tiene un sope Ni siquiera sabe darle a tu cola un sope Y si no se encuentras en acción una noche Vos decile que dije yo que me la sobe Tranquila, Maxi López Te hago la discardo y no te enojes El sabor de ella quiero conocer Discúlpame, no sabía que era tu mujer Solo una noche la quiero go Ponerla en cuatro, besarle el toro Lo que vos no sabes de ella, bro Que se pone loca si yo la toco Se pone loca si la toco Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La vingas es ojo por ojo Que pones loca si te toco Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La vingas es ojo por ojo Yo te tiro un watch y tú me dices por dónde Ya me imagino lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces, tú la mojas, yo el conde En la cama va a saber que yo soy tu hombre Deja al otro bobo que no tiene un sope Ni siquiera sabe darle a tu cola un sope Y si no se encuentras en acción una noche Vos decile que dije yo que me la sobe Tranquila, Maxi López Te hago la discardo y no te enojes El sabor de ella quiero conocer Discúlpame, no sabía que era tu mujer Solo una noche la quiero go Ponerla en cuatro, besarle el to' Lo que vos no sabe de ella vos Que se pone loca si yo la toco Se pone loca si la toco Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La vingas es ojo por ojo Te pones loca si te toco Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La vingas es ojo por ojo Escucha Hola No sé que está pasando lo mismo que yo hasta ahora Dale Como aquí sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odas Que ya no estoy pa' no hablar Lo tengo que decir Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo como Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Ahora me dijeron que estabas con otro y feliz Te veía que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decía Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Y no te voy a mentiría Y no te voy a mentiría Y no te voy a mentiría Arriba el rey Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y no te voy a mentiría Y no te voy a mentiría Y no te voy a mentiría ¡Cállate! 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 Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Me marchó hoy Yo sé perder Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más Se la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy No sé perder Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! Si vieras Si vieras Como duele Perder tu amor Con tu adiós Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Porque te di todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! Las manitos arriba ¡Cómo me duele! ¡Ay! 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 El más grande ¡Ay! Buenas noches la conga Luna Park Mi hermano la web penis Vámonos más Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecente en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Oh! ¡Oh! Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni Enviarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Que te quiero ¡Seguimos! ¡Vámonos! 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 Que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Oh! Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni Mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarte que te quiero Que te quiero ¡Oh! 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 Todo suyo! ¡Oh! 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 Hola bebé, soy yo otra vez Esta noche tengo un plan pa' hacer Te invito a comer Pónete perra Que esta noche estoy ready pa' comer La pones tu mesito Que se ve el culito Baby, tú visto coloradito Pero esa noche yo sé cuál es el final Vamos a echarnos polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y al toque te pongan los gritos Si tú quieres que te de Mmm, mmm, castigo Yo te doy Mmm, mmm, látigo Esta noche no quiero testigo Empecé con tu boca y terminé Abajo del ombligo Una bandita le gusta condita Tengo videjitos y un par de fotitos prohibidas Si la vieran debetita con cara atrapita en la cama mía Tocándote, mojándote, mirándote, me calenté Mientras me provoca, se quita la ropa Yo sé que es loca, como vos quedan poca Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y al toque te pongan los gritos Será mi llama Una vez a la semana Conmigo cero drama Le mando papel, no tengo donde esconderlo Le mando papel, no tengo donde escondernos Lunes a las 12 ya no está en tu cuaderno Esta telita que hace rato tengo ganas de comerme una motelote Te repita, tengo una pista No sé si llego al hotel o te lo bajo en la autopista Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y al toque te pongan los gritos Si tú quieres que te de Mmm, mmm Castigo yo te doy Mmm, mmm Lastico esta noche no quiero testigo Empecé con tu boca y terminé Abajo del ombligo B.M. Marco Ah, rompiendo Oh, 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 oh Vamos a la copia Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor, amor, finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Si no te atreves a volar Entonces Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Ok Sin descanso Perdón Deja que te apuerte Mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Ya Y qué pasó Con tu amor, tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¡Ya! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti? Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón de maldito Como tú Y este cariñito se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Llego a mi casa Vengo de la plaza Estoy en otro mambú No sé qué me pasa Entro a mi habitación Creo que estoy flachando Porque prendí la luz Y te encontré a vos Acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama Me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama Quiero que me lo haga hasta mañana Acostadita, tapadita, mojadita Esa cinturita Tendaciones en mi cuerpo por esa loquita Enredada en la sabana la bellaquita Si estamos en el baile Bailemos nena no nos conocemos No quiero saber tu nombre Yo quiero que en la pieza quememos Tu piel y yo hartemos Lo tomo y bien sabemos Que el somio lo rompemos Uy, no me importa Si mañana va con otro chao Yo vivo el presente nena Quien me quita lo bailao Estamos aquí encerrao Con el cuerpo sudao Y no me resisto al verte Acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama Me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama Quiero que me lo haga hasta mañana Yo sé lo que tú quieres Tú quieres ser super villana Pues nena te enseño mis superpoderes Yo sé que tú quieres Que me convierta en Spiderman Y te haga arañar las paredes Sé que me prefieres Tú te pones loca Si te toca en la disco Escuchar al BM Nena no lo niegues Yeah, yeah El flow del BM Yeah Yeah, yeah Acostadita, acostadita En mi cama Yeah Y decía que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que solo tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Pa' que te quieres mentir Por aquí todo ha cambiado Desde esa noche que te quisiste ir Y ya no estás a mi lado Me olvidaste más rápido que McQueen Y eso que pa' mi Y eso que pa' mi No importa tanto si no vienes Yo sabía que no eran estas vidas Yo sabía que no eran estas vidas Pero ninguno es bueno pa' las despedidas Ahora son solo llamadas perdidas A nuestro amor a nuestro amor se le acabó la batería Yeah Por la bebida Por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes Y decía que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la bebida Por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes L-U-C-K Dímelo denso Que solo tengo amor por la bebida Y ya no importa tanto si no vienes 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 La mano ahí dice Y ya no estáis Háblame de ti Y cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy convencida De que tú no puedes Y aunque intentes olvidarte Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rector Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma Calma, calma Para que el personaje Las manitos arriba Viva Luna Tocando con la banda A ti sentido ¡Aplauso bien fuerte! Que bien que canta Que bien que canta ¡Aplauso bien! ¡Aplauso bien! Olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Y yo no más te necesité Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Tú sabes que yo te di todo mi corazón Ya jugaste y me dejaste a lo ni hora que estoy Con otra en la cama, te enoje y me llama Fue culpa tuya dejarme así Y ahora a todo el mundo le hablas de mí Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago Mis historias y mi pasado Fuiste mala y quedé callado Por eso quedé como hermano Por eso quedé así Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Te queda bien lo de víctima Pero por ti ya no siento nada Pero ay mami me dan igual Yo no te creo Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que, lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Suena la alarma Una en mi cama Una en mi cama, alma You know about me Pero no lo hablas Pienso un poco de todo La vida de poco No me cansa No digo basta Oh my God Son diez mil otra vez Se me fueron diez mil No fue que lo malgaste Es algo regular Es algo regular Pero no me acostumbré Todo esto es yo Todo esto es love Me hace flashear sometimes Yo no, no puedo estar wrong Yo quiero la cima con mina, con lila, sin vida contando el valor Algunos movilados dirán que esquiva mi homie después de otro cajón Después de otro cajón No quieren llamar sometimes Yeah Que cuánto vale Con procesa Ver cuánto vale Y me vale Un carajo Todo lo que hablen Que hablen Mientras que yo Mientras que yo Oh, oh Oh, oh, oh Que cuánto vale Con procesa Ver cuánto vale Y me vale Un carajo Todo lo que hablen Que hablen Mientras que yo Oh, oh Mientras que yo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Si los prendas se pasan las penas Sobrevivo me pasa el sistema Mi conducta me causa problemas Otras tanas me piden ofrendas Todos es hijos de puta Me copian la ropa El estilo la zapa Mi flow Pero papi no es la ropa Es el verchero El que te hace sentir como yo Muchas flores Pa' para nosotros Siempre es primavera Por más que haga frío Nunca nos faltó Y si algún día nos falta Nunca fuimos feca No morimos rico No morimos broke Quisis, buenas Con dos vlogs y tres nenas Crisis, penas Vida mala en mis penas Quisis, buenas Con dos vlogs y tres nenas Crisis, penas Vida mala en mis penas Si los prendas se pasan las penas Sobrevivo me pasa el sistema Mi conducta me causa problemas Otra tanda me piden ofrendas Otra tanda me piden ofrendas Otra tanda me piden ofrendas Ver cuánto vale y me vale un carajo Todo lo que hablen Todo lo que hablen, que hablen Mientras que soy Mientras que soy Oh, 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 oh Cuanto vale compro sin saber cuánto vale y me vale un carajo Todo lo que hablen, que hablen Mientras que soy Uh, uh, mientras quiso Oh, oh, oh Perdóname bien, no pena Me tiene mal, me tiene mal Pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono Por las heridas de ayer Pero normal, pero normal Que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco Una, no me equivoco otra vez Cuéntame ¿Cómo te va? Porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé Cuéntame Me costó olvidar Pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Tenía de fondo de pantalla El último beso en la playa Me dijiste que no me vaya Pero al que avisa dos veces no falla No me olvidaste del color de tus labios Me recordará cuando suene la radio Pero no encuentre otro que te haga feliz Vas a volver a mí No quiero ser preso, preso Ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname pero no te necesito Mami con ninguno compito No quiero ser preso, preso Ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname pero no te necesito Mami con ninguno compito Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti Cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero es normal, pero es normal Que hoy te pasé buscándome Porque si me equivoco una No me equivoco otra vez Cuéntame ¿Cómo te va? Porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Viene Cuéntame Me costó olvidar Pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Yeah Te le usen acá Están y él This is the big one ¿Cómo te va? La fe Son Ya Se Ya 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video